Yo sé que vos tenés tantas ganas de despedir este 2020 igual que nosotros. Así es, todos los años, y este año también te esperamos el 31 a las 23 horas. Hasta las 2 de la mañana vamos a estar brindando, bailando, divirtiéndonos con vos. ¿Y qué queremos que hagan? Queremos que nos manden un video, 30 segundos máximo. ¿A qué hashtag? Hashtag 2021, NTN y el 31 brindamos juntos.